Tiempo ahora en nuestra tarde para hablarles y para debatir o al menos analizar una de las decisiones que ha adoptado el gobierno de Navarra y que ha transmitido los medios de comunicación en esa rueda de prensa posterior a la sesión habitual de los miércoles, adelgazamiento de la administración, se han suprimido varios altos cargos, algunas de las fundaciones es una de las medidas que ha adoptado la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. Un tema que queremos abordar en esta tarde con Jesús Hernández, con Javier del Castillo y Javier Armentia. Jesús Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Gracias por acompañarnos Jesús y bienvenido como siempre. Javier del Castillo, ¿cómo estamos Javier? Pues muy bien, un poco acatarrao pero bien. Bueno, pero ya superada, ¿no? La gripe o el catarro. Ya voy superando el catarro y la gripe. Uno más, entre tantos, ¿verdad Javier? Esta vez me ha tocado. Bueno, pues nada, a recuperarse. Javier Armentia, gracias por acompañarnos como siempre también. Buenas tardes. Bueno, adelgazamiento de la administración. Si os parece, si a ustedes les parece, vamos a contarles con más detalle en el siguiente vídeo en qué ha consistido esa reducción de puestos, algunos altos cargos. Nos lo cuenta nuestra compañera Ollane Garzaron. Se eliminará el INAC y su actividad pasará a formar parte del Departamento de Turismo. Así se pretende pasar de 750.000 euros de coste a 450.000. El Ejecutivo reducirá cuatro cargos directivos y uno de ellos será del INAC. También prescinden del directivo del CRAN al Centro de Recursos Ambientales, que también desaparece y cuya labor asumirá el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con un ahorro de 410.000 euros. Los directivos de las Fundaciones Navarra para la Excelencia y Conservación del Patrimonio Histórico también se reducen y también desaparecen la Fundación Itoiz Canal de Navarra y Yesa y Valle de Error Roncesvalles. Estas dos últimas no llegaron a tener actividad. Finalmente desaparece la Fundación para la Formación en Energías Renovables. Con todo ello se ahorrarán 1,16 millones de euros anuales. Eso sí, manteniendo los servicios y funciones que prestan estas fundaciones, manteniéndolo y desempeñándolos por medios propios en lugar que por medio de terceros. Para ello además va a cometer una importante reducción de estructura. Actualmente trabajan en estas fundaciones alrededor de 26 personas. Aunque el Gobierno no ha especificado cuántos empleos podrían perderse. En un primer momento, si no se puede concretar, lo concretarán las actuaciones, puesto que hay que, como le he dicho, hay que hacer compatibles dos funciones. Reducir las estructuras y mantener los servicios. Si para mantener los servicios o seguir prestando las funciones hay que seguir contando con parte del personal, pues se adoptarán las decisiones oportunas. En la misma línea de reducción de altos cargos también se amortiza el cargo de gerente de GAN, el de CEIN y la dirección de CENAI. Bueno, pues tenemos la reducción clara, concreta, que nos han explicado hoy, de cargos y de fundaciones. Es uno de los compromisos, lo decía así el portavoz del Gobierno y vicepresidente, uno de los compromisos del Gobierno, lo vamos a valorar. Bueno, pues en definitiva, se supone que en menor gasto las mismas funciones, más o menos, ejercidas por otras personas con un consiguiente ahorro, según las explicaciones del Ejecutivo. Jesús, ¿cómo vemos este planteamiento en Navarra? Bueno, yo creo que hay que verlo un poquito en el contexto general de políticas económicas que están llevando a cabo. Probablemente son correctas desde el punto de vista administrativo para reducir gastos. La cuestión que se plantea es, primero, así como hace poco habéis hablado de la dieta de los mayores, en este caso, y los tenemos que cuidar, en este caso no se trata de fundaciones muy antiguas. Son fundaciones casi todas, algunas ni siquiera se han estrenado, como nos acaban de explicar. Por tanto, alguna función importante estaban cumpliendo. La cuestión es, ¿qué pasa con el dinero que se ahorra? ¿Se va a hacer inversiones, por ejemplo, para hacer nuevos empleos? Porque aquí el ahorrar es una cuestión muy importante, seguramente, pero se están destruyendo todavía más puestos de trabajo. Si esto es así, ¿para qué ahorramos? Es un tema, como digo, un poquito que entra dentro de las políticas globales. Por otra, los que se van al paro tienen que cobrar algo, por lo menos durante un tiempo. Es un dinero que no produce. En fin, no soy economista, pero me pregunto algunas cosas, como esta, por ejemplo, ¿dónde van a parar los ahorros? Primero, ¿por qué se pusieron? Y ahora, ¿por qué se recortan? ¿Y para qué se recortan? Son muchas las preguntas, de luego, que surgen con esta decisión, que a priori puede ser valorada en positivo. Habrá que ver, desde luego, las aristas o los flecos que tiene. ¿Qué puede pasar con ese dinero que se ahorra? ¿A qué debería ir destinado? ¿Cuál es ese planteamiento? ¿O qué puestos de trabajo se pueden llegar a generar con ese dinero que se ahorra? Javier, vamos a ver un poco el panorama general. Estamos, bueno, pues no sé, ahora mismo, en momentos de crisis, ¿los gobiernos están obligados a hacer algo para estrechar las administraciones, para reducir costes de esta manera? Nunca se sabe a ciencia cierta de qué manera. Ahora, debe existir siempre una lógica y un sentido común. Los tiempos nunca han sido iguales. Todo el mundo sabe que ha habido tiempos de bonanza, tiempos de no bonanza. Posiblemente estos ajustes podríamos haberlos evitado si no se hubiesen hecho tantas cuestiones hace unos años, que son muy pocos, y se hubiera creado tanta infraestructura que al decir del consejero parece ser que van a hacer las mismas funciones quitando no sé cuántas sociedades públicas, no sé cuántos empleados. Yo creo que no dan mucha credibilidad los políticos en ejercicio en este momento, y yo he ejercido de político, y haré una auto también posiblemente culpabilidad, en que los políticos en este momento no están dando ejemplaridad de recortarse en ellos, pero de una manera drástica, sus propios ingresos. Y entonces darían mucho más credibilidad a los funcionarios que están ahí, a los ciudadanos a quienes nos representan, al dinero que están administrando, y yo lo digo sin ninguna agritud, tal y como lo siento, es mi opinión, cuando tiene, bueno, yo he conocido toda la transformación de la administración en estos últimos 35 años. Es verdad que hemos pasado, pues de 5.000 funcionarios que tenía la administración a 30.000, seguramente que muchos eran absolutamente necesarios, pero ha habido tiempos de bonanza que deberían haberse aprovechado para hacer estos recortes. Hace 5 o 6 años ya se debería haber previsto que el crecimiento no podría ser de una manera progresiva y casi en progresión geométrica, sino que habría que haberlo replanteado un poco antes, porque claro, ahora, como antes he dicho yo, en tiempos que no hay dinero, en tiempos de moína, pues todo son miserias, y a estos que les van a recortar o les van a dejar sin empleo, seguramente que muchos podrán reconvertirlos, pero no obstante, yo creo que para que podamos creer de verdad en la administración proporcionada, los primeros que tienen que ponerse, pero de una manera drástica son desde los parlamentarios, que hemos visto estos días lo que ganan, hasta los miembros del gobierno, pero no en un 10%, sino se puede vivir con la mitad de lo que están ganando hoy, porque con eso darían una ejemplaridad total y con eso la gente creería, incluso se apretaría el cinturón de una manera más responsable y unánime. De alguna manera que los políticos se asemejaran más a las condiciones de vida de cualquiera de los ciudadanos actualmente, ¿no? Javier, ¿cómo vemos este recorte o este ajuste o esta reducción de puestos directivos, fundaciones, reconversiones? Un poco con sorpresa, yo de verdad, viviendo, siendo parte, empleado del sector público, pues sigo mirando y diciendo, no entiendo, no entiendo los criterios que de repente hacen, por ejemplo, sistemas de gestión de la cosa pública que se vieron buenos y convenientes para el progreso y para poder hacer muchas cosas, como eran el centro público, las empresas públicas fueron alabadas como modelo de gestión y en muchos casos lo son y lo siguen siendo. Las fundaciones en su momento, en una fase posterior, se fueron creando y fueron entendiendo que eran mecanismos muy viables en los cuales lo público y lo privado, por ejemplo, podían interactuar muy bien y favorecer la gestión de ciertos servicios públicos, servicios culturales, servicios sociales, temas ambientales, fíjate. ¿Esto ha cambiado? No, yo creo que esos modelos, nadie nos ha explicado por qué esos modelos no eran válidos, es más, todo lo contrario, en los últimos años ha habido una cierta criminalización casi de la función pública, del sector público y tal, como si esto fuera una forma tonta de gastar. No, en muchos casos no había forma muy tonta de gastar, ha habido quizás mala gestión o ha habido una falta de dirección y tal. Yo no sé si esto, si empezara a cortar por ahí, como se ha ido cortando en fusiones y en absorciones y este tipo de cosas, si es la solución que asegura un mejor funcionamiento y un funcionamiento más eficiente y más barato. Como decía Javier, a mí me hubiera gustado que esto se hubiera planteado desde el principio y que se hubiera justificado por qué aparecían unas fundaciones o unas empresas y por qué iban desapareciendo o no. Es decir, al final, todo esto queda, tengamos en cuenta, en una lectura más compleja de un gobierno que gobierna en minoría, con minoría parlamentaria, que esto va a ser sometido ahora al debate y al control del Parlamento de Navarra y que posiblemente quede al final en un ir y venir y tendremos que aguantarlo durante varios meses. No sé si nos merecemos tampoco este jaleo. Un Parlamento que, por cierto, en gran medida rechaza la posibilidad de ser reducido. Lo comentábamos en Tertulia el otro día, estos días, a lo largo de esta semana y buena parte de los grupos, con la excepción de UPN y Partido Popular, no estaban de acuerdo en la reducción, por ejemplo, del número de miembros que conformen el legislativo navarro. Me hubiera gustado que junto a ese trabajo de reducción, ahora dejando a un lado los que pueden estar afectados, que no es que me dé igual, pero ya que se va a ahorrar, que fuera acompañado de un plan, por ejemplo, de empleo juvenil, porque si no, ¿para qué queremos ahorrar? Si tenemos a los jóvenes que no sabemos lo que hacer con ellos. Y eso es lo que me preocupa a mí. Y estaríamos hablando ahora, si el plan de empleo juvenil es interesante, no es, si con ese dinero se pueden hacer más cosas, ahora vamos a estar discutiendo si la Fundación sí, si la Fundación no. No, pues son, yo creo que son... Habría que ver el paso siguiente, ¿no? ¿A qué se destina ese más de un millón de euros? Hay que hacer políticas agresivas de recuperación del empleo. Políticas agresivas. Tan agresivas que siempre, en momentos de crisis de verdad, y las hemos sufrido, vivido, la administración pública, yo hablo desde la administración local, en los primeros años de la democracia, los ayuntamientos eran una auténtica miseria, económicamente hablando, pero teníamos la habilidad y el recurso de pedir, de pedir trabajo, porque uno de los problemas importantes que había en nuestros pueblos era el paro, el mayor. ¿Y qué hacíamos para paliar? Pues íbamos a pedir a la administración que optimizaran los recursos y nos diesen dinero para contratar empleo, creábamos el empleo, nosotros hacíamos de empresa y con un 20% que poníamos los ayuntamientos y un 80% que ponía el gobierno de Navarra o el gobierno del Estado, hicimos grandes cosas en urbanismo, en mejora de los, y hasta incluso, no solamente en lo material, sino hasta en lo intelectual, porque creamos hasta clases que en aquel entonces empezaba con la informática, etc. Y entonces creamos puestos de trabajo, bien que sean eventuales, pero por lo menos ese drama de que en un pueblo tú veías a muchos chavales de 18, 20, 25 años sin hacer nada, podías ofertarles algo. Yo creo que ese dinero sería muy bien aceptado posiblemente, si es que es cierto, para que tuviera una alternativa, que fuera, pues no vamos a estar creando más parados y creando más la lista del desempleo, que al final... Pero fijaros que lo que ha ido sucediendo es que se van perdiendo empleo en toda esta parte de lo público, que se suple con contrataciones temporales y a través de empresas, que es una cosa que han ido denunciando los sindicatos. Es decir, no se está creando un empleo, se está favoreciendo posiblemente un movimiento especulativo de un tipo, modelo de negocio diferente. Sobre el papel, se va gastando menos dinero, pero no, lo que pasa es que no es un dinero que se invierta realmente en creación de empleo. Yo creo que ahí os doy completamente la razón. Posiblemente esas son líneas importantes, de la misma forma que toda la cuestión de consideraciones fiscales, pues también, pues fíjate, la que estamos viviendo ahora. Es decir, ni siquiera en Hacienda, ni siquiera en los propios órganos de gestión del gobierno están todos de acuerdo o parece que no se está transmitiendo esa sensación de que estas son las mejores soluciones. Bueno, pues buscamos soluciones, nosotros desde nuestra pequeña talaya, podríamos decir así, a ese dinero, bueno, que supuestamente en principio se va a ahorrar con esa reducción de la administración, que generará opiniones de todos los gustos y, por supuesto, pues muchos ciudadanos mirando a los políticos para exigirles más, si cabe también, en lo que concierne a sus salarios, a sus privilegios, en definitiva, pues a su forma de vida. Trato hasta de cebarme, porque hemos estado en el ejercicio de la política muchos navarros, desde la administración local hasta el gobierno de Navarra y el Parlamento, hemos tenido unas retribuciones infinitamente más razonables que ahora, nadie profesionalizó de tal manera la política en Navarra como de hace 10 años a esta parte. Y entonces, esto, y lo digo como lo siento, el interés general no es creíble si se ejerce a cargo de dinero. Muy bien que tengan que tener una retribución, pero si comparamos lo que gana la inmensa mayoría de los navarros con lo que gana la inmensa mayoría de los políticos de Navarra, hoy no tiene ninguna comparación. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones, hoy no tenemos tiempo para más, abundaremos en este tema seguro otro día porque está de actualidad y sin duda alguna, bueno, pues está planteando una reducción de gobierno, una reducción de Parlamento y seguiremos opinando acerca de ello. Jesús Hernández, Javier del Castillo y Javier Armentia, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. A ustedes también por seguir con nosotros, hacemos ahora una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Comenzábamos el programa, como saben, a las 4 de la tarde con un mensaje de calma. Por cierto, les hemos contado como 102 niños habían sido evacuados del colegio de Mendillorri tras una fuga de gas que ha sido leve en las cocinas del centro. No ha habido mayor problema, los niños se encuentran bien, en la comunidad educativa también, os lo comentaba Silvia del Agua, que ahora es una de las educadoras del centro, de citado lugar, de Mendillorri. Hacemos una pausa y seguimos con más asuntos.